Ya basta de darle vueltas, empezamos con Navidad, al derecho y al debés. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Quién era, hija? Es que pasaron a verme un momentito unas amigas de la escuela ¿Quién es? Unas amigas de la escuela No digas tonterías Las escuelas no tienen amigas Y acúrate que no quiero llegar tarde Sí, sí, mamá Ay, qué calor hace aquí No, es que me horcó, oígame, no ¿Por qué no me horque? No Y tú prende el árbol ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo te sientes? Mejor, pero tengo un dolor de cabeza Ay, sobrina, trae a tu abuela algo para la cabeza, por favor Sí, tía, vente aquí Mamá Gracias ¿Le ofrezco algo para picar? No, gracias ¿Por qué no me traes un poco de tu ron? Es que mi ron me lo bebí anoche Pero si desea, le traigo su ron No, déjalo así O si gusta, puedo destapar la botella de champaña De acuerdo, destápala ¿Le sirvo, señorita? No, Getacio, tú nunca me has servido ¡No, no, 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 no! En esa copa no, por favor ¿Por qué no? Porque esa copa se sale ¿Getacio? Sí, señor ¿En qué puedo servirle? En este plato, por favor Papas Ay, hace mucho frío aquí Cierra la puerta, Getacio Como usted diga, señorita Ay, es que se está metiendo un chiflón muy feo Opa ¿Ya puedo abrir mi regalo? No, hija Primero es el pago Ay, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será mi regalo? Ahora sí Sigues tú, hija ¿Qué pasa, abuela? Quiero robarles un momento de su atención ¿De qué se trata, mamá? Quiero decirles unas palabras que tal vez sean muy duras para ustedes Hierro Mar Fierro Insistí en que pasáramos la Navidad en mi casa Porque quiero repartirles todos mis bienes ¿Bienes? Aquí estoy bien, gracias Continúa, mamá A ti, Félix Como nunca me trataste como una madre Te dejo pura... Pura deuda ¿Pero por qué? Por interesado Me abandonaste ¿Crees que no sé que regresaste a mí solo por el interés? No, mentira, mamá Yo no regresé por el interés ¿Entonces? Regresé por el capital De todas formas Gracias, mamá Toma Te dejé esto Me dejaste helado El 80% es mío Como nunca supiste, Dinora Guardar el dinero A ti te dejo Mi caja fuerte Para que aprendas a guardarlo Ay, pero mamá No doy crédito Yo tampoco Así que póngame lo que me debes Sí, mamá Y todo el oro que está adentro Es para mi nieta La más buena Gracias, abuela Ah, no No, 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 no Yo Yo Soy la más buena No Yo soy la más buena No, la más buena soy yo No, yo soy buena Ya, ya, ya Tranquilas, tranquilas Abuela, ¿pero por qué haces esto? Porque me temo que será la última Navidad que pase con ustedes ¿Pero qué dices, abuela? Me mandé a hacer unos estudios Acaban de entregármelos Por eso quería decirles que aunque esté lejos Mi corazón se quedará con ustedes Te hicieron estudios, abuela ¿Y de qué son esos estudios? De televisión Estudios de televisión Voy a ser productora Sí, 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 pero no me feliciten Que hay algo en mi futuro que no está claro ¿Pero de qué estás hablando? ¿Qué es lo que no está claro en tu futuro, mamá? El negro Nos vamos a casar Y ya déjate esas manos, Dinora Es que me molestan los padrastros Si te casas, te las vas a ver negras toda la vida No se preocupen Es que desde niño yo me las he visto negras ¿Verdad, mi amor? ¿Entonces qué? ¿No le vas a pagar la piñata? ¿Y si la rompo? Sabemos que han surgido algunas imitaciones de Santa Claus por toda la ciudad Alguno debe ser real, pero ¿cuál? ¿Qué edad tiene usted? 45 años 19 120 Ya ni me acuerdo ¿Se nos puede decir de dónde viene Santa Claus? Del cielo, como piensan los niños De Manhattan, California De la Colonia Guerrero Del Polo Norte De la Colonia Nezahualcoya, Ciudad Nezahualcoya ¿Cuántos reinos jalan el trineo de Santa Claus? Uno, seis u ocho Yo que voy lento con cuatro Por el peso de Santa Claus, como aproximadamente como seis Ocho y dos de repuesto ¿Cuál es su comida favorita? Sopa, arroz, frijoles, godorniz, o qué como Santa Claus La carne asada Oso por la dona Pues lo de todos los mexicanos Más que nada, me alimentan la imaginación de los niños y el cariño Pues bien, seguramente ustedes amigos en sus casas se dieron cuenta quién es el verdadero Santa Claus Fue el único que dio las verdaderas respuestas Muchas gracias Ya está a la venta el famoso arcón de importaciones extranjeras Que contiene Un huevo de pollito brincador filipino Un kilo de tortillas de maíz coreanas Un póster de los Teen Tops impreso en Guatemala Un juego de copas de cristal que no veas Un sombrero de charro hecho en el norte de Yucatán Una televisión a colores con imagen blanco y negro Una caja de whisky Lugan con motivos de barro Una carpetita para computadora Una naturaleza muerta Una chaqueta rusa Un calendario con un borreguito Un fino bodegón Dos kilos de basura ecológica turca Todo esto comprobado Vale bolillo Pero lléveselo por solo 140 nuevos de esos ¿Qué tal? ¿Qué tal, queridos amigos? Esta carta fue encontrada en el Santa Closet de Nicolás Y dice así Querida, querida señorita Reyes Magos No sé qué pasa Pero ya no es la misma diciembre Y foco a foquito Nuestro cariño se abota Ve la situación Y tarta de explicarme ¿Dónde está el amor? Cuando te vi Mi colación Palpitó y palpitó Y aunque te hayas puestas tus castañas postizas Te eché los canelones Pero tú me trataste como un villancico Sentí pavos en la azotea Y no pude hablar Me dije a mí mismo Pues ya te jocotes A menos que te decidieras hablar Un amigo me dice ¿Qué demonios esperas? Estás como el de la canción Caña que la veo Belén Se agacha y se va a calao Querido amigo Y noche buena la estás haciendo Parece que la quieres peladilla y en la boca Solo estoy seguro Que... Que pinó me quieres Navidad no vale nada Te lo digo decoración Recuerda también que deseo contigo Repiquetear toda una noche de pasión Como en ocasiones posadas O por lo menos Pues por lo menos invitarte a un ponche Con piquete Firma El eno Donacimento Pues data Te manda a saludar Musgo mi hermano Ay amigos Yo... Yo me despido con un mensaje de optimismo Recuerda que... Que en esta navidad No debes pelear con tus semejantes Te puede ir mal Mejor peléate con los más chiquitos Y recuerda que... Que yo te deseo mucho periódicamente Y te mando todo, 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 todo Lo que me sobra Aleluya 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 Sol del Antón Vizming casi ¡Gracias por ver el video!